Bueno, chau Silvita, chau Silvita, ahí está, que también se va, ahí está complicado, nos saluda. Yo ya estoy sacando las entradas, eh, ya estoy sacando las entradas para ir a la independencia. Yo no me lo voy a perder, imagínate en el Teatro Independencia este gran artista y la traviata, olvídate. Olvídate, me encantó. Todo completo para hacerlo. Venimos con la segunda parte de Oma Baila Sweatery, ya la tenemos lista Laurita Sánchez, la vemos, a ver, adelante Laurí. Ahí está, mira qué linda que está, esto es el bloque de vestidos tejidos, lo que estás viendo, sí, es lana. Y fíjate lo que es el estampado, porque es maravilloso, la verdad que tiene muy estilo español, la verdad que esto es muy estilo español. Y lo que aporta, si bien el vestido es con base muy natural, marfil, fíjate vos lo que aporta el tapado. ¿Qué es el tapado? Bien, dile las mangas, cómo las mostraste, divino, me encantó. Fíjate lo que son las mangas bordadas, que a la vez viene con todo el bordado en los costados. Me encantó. Divino, mirá lo que es, los bordados en los costados del tapado. Que está maravillosamente bien bordado. Divina esta colección, la verdad que me encanta lo que es Oma Baila Sweatery. Muchísimas gracias, Laurita. Y ya le damos el paso a Flor Perrone, que también la tenemos lista, esta morocha de Corte Onda Chicago. Ahí la tienen en pantalla. ¿Viste? Claro, está para hacer la obra y todo. Estamos muy musicales, divino. Mirá lo que es ese bufandón. Esto es un vestido que viene con la bufanda incorporada. A ver, mostrá cómo es. Ella lo tiene puesto doble vuelta. Ahora, dile plano, plano abierto, plano abierto, please. Ahí está, ahí está. Mirá, ahí está. Divino, ¿me entendés? Ah, qué bueno. Y queda larga. Onda que vos la uses más como accesorio. Como que parezca que es un yal. Pero en realidad es un bufandón que viene incorporado al diseño del vestido. Se usa mucho así también, bien enrollado el cuello. Muchísimo, muchísimo. El tapado, divino lo que es este tapado. También viene con bordados en los bolsillos. ¿Lo mostramos, Flor, los bolsillos? Ahí está, mirá qué lindo que es. Y también viene con todos bordados en el mismo borde, en los contornos. Que es divino lo que hace. Recordemos que toda esta onda es muy romántica. Me encantó. Y es como vos decías, antes para tener algo así tenías que recurrir a la abuela. A la abuela. Muchas gracias, Flor. Y ya la vemos a Karina Mariani, que fíjate lo que trae. Esto sí que realmente es un diseño que antes te lo hacía solamente tu abuela. Mirá lo que es este tapado. El tapado viene todo con los bordes, tejidos como si fuera a mano, tejidos al crochet en forma de ostra. Están muy pero muy lindos. Obviamente las borlas que atan por delante, que ahí desató. Vestido estampado abajo con cuello volcado. Muy pero muy lindo. El estampado onda mexicana. Divino. Muy pero muy lindo este estampado. Así con onda del Caribe. Y el tapado, el vestido, ¿no? Y el tapado todo bordado. Mostrame los bolsillos, nada más. Y nos vamos con esta colec divino, lo que es el bordado de ese tapado. ¡Qué bello! Y nos vamos ya con esta colección que trajo la suitería Oma. Recordemos que está en Nogués 35 de San Martín. ¡Viva San Martín! Un beso grande a todos. Me encantó. Divino, divino. Gracias a la gente de la suitería. Gracias que este siempre está. Qué bellas mujeres, ¿eh? ¿Viste? Qué linda. Muy, muy, muy linda. Qué linda, Ani. Yo no me quiero olvidar, mientras me voy para allá, que tengo otra nota, pero tengo que mandarle un beso a una mujer que nos ve siempre. Alba Carrasco. Alba Carrasco. Te mando un beso gigante, mi amor, porque nos ve siempre. Todos los días. Bueno, un beso a Alba y a Alicia, la mamá de Gastón Viñón, y también le mandamos otro beso. Beso grande. Beso para todos. Gracias. ¿Te veo mañana? No, mañana no vengo. El miércoles. Nada. El miércoles. Bueno, y Jorjito Cacuri, quien fue nuestro director por muchos años, Jorge Cacuri. Le mandamos muchos besos. 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 Muchos besos para Jorjito Cacuri, besos para vos y para toda la familia, Jorge. Bueno, y ahora te cuento que sabías que ahora con los nuevos préstamos de 200 mil pesos de Provencret podés proyectar, producir y comprar todo lo que quieras. Mirá. Amo. Amo. Amo.